Buenos días, otro viernes acompañándolos. Esta vez vamos a hacer una receta con pescado. Una receta que además les va a servir un montón para invitar amigos a casa porque es una receta sumamente fácil de hacer, que pueden tener previamente hecha y que además van a quedar así. Mirá, vamos a arrancar haciendo. Primero calculamos unos 150 a 200 gramos de salmón por persona. Lo que hacemos es, le sacamos la piel y previamente le damos un pequeño blanqueado en el horno. ¿Por qué? Porque yo lo voy a envolver en masa filo, le voy a poner un poquito de espinaca para que quede con distintos colores, para que el corte quede bueno y vamos a hacerlo sobre una ensalada de quinoa. La quinoa, muchas veces hemos explicado cómo se prepara, pero la voy a volver a hacer porque es algo que a veces la gente no sabe. Acá es la quinoa tradicional. Tenemos otras que hay de colores, hay roja, hay distintas, muchas variedades de quinoa. Esta es la más sencilla de encontrar y la más económica también. El secretito que tiene la quinoa, para que no te caiga mal, es lavarla bastante. Tenés que lavarla sobre agua corriente templada varias veces hasta que hace como la frotás cuando está cruda y tiene como un agua jabonosa. La vas lavando dos o tres veces hasta que el agua está clara. Entonces ahí está listo para hervir. La podés hervir simple, con caldo, con alguna hierba, con apio, con lo que quieras y la podés después de colar aproximadamente una semana a te durar la heladera. Podés utilizarla para sopas, para ensaladas, para hacer tipo un risotto. Ahora la voy a usar para una ensalada. Y voy a agregar quinoa, ya hervida, una taza de quinoa. Voy a ser fácil, ¿eh? Voy a agregar arvejitas para darle color y también sabor, por supuesto, y un grado de cremosidad. Voy a agregar mango, que va tan bien, tan bien con el salmón. El mango, cuando lo vayan a cortar para que no se den con el carozo, fíjense, una parte que es como más anchita, la van a ver mismo del brote, que sale, en este sentido va el hueso. Entonces cortamos así, así, no nos chocamos con el hueso y es mucho más fácil, mucho más aprovechable. El mango, cuando no lo quieren usar todo, lo pueden congelar perfectamente y lo pueden utilizar para licuados o para la cocción. Se presta mucho para algo, para esas cosas, ¿no? Sirve tanto como fruta, como para acompañamiento, así como las peras o las manzanas. Y a veces no estamos tan acostumbrados a usarlos. Tiene muchísima fibra, tiene azúcar, tiene un grado de acidez muy particular y es firme. Y en este caso, además, queda muy bien con el pescado, con el salmón particularmente y va a quedar con un muy lindo color, que también es lo que buscamos. Buscamos que una cocina saludable no deje de ser nutritiva por ser fea. No creo que eso sea así. Así que, bueno, estamos acá en el intento. Ahora viene la época, dentro de poquito, viene la época de los duraznos. Los duraznos podrían perfectamente aplicarlos o los damascos y utilizar un producto de temporada que siempre van a estar perfectos. Los primeros duraznos que vienen son los paiva. Son los que uno está acostumbrado a consumir en los duraznos en almíbar. Es ese de durazno que tiene como ese sabor particular. Es muy dulce, es carnoso. Entonces es ideal para cocinar o ideal para guardarlo y hacer compotas y utilizar para hacer almíbar, que también podemos hacer con y sin azúcar. Acá lo que estoy cortando es un poquito de rúcula. Podrían utilizar cale, pero como en realidad está tan de moda, decidí utilizar rúcula, que también es amarguita, no tanto y a veces es más aceptada. Entonces acá voy a tener una ensaladita bien distinta. Aceite de oliva. Sí, un rico aceite de oliva. Cuando elijan aceite de oliva, a veces vale la pena, acá sale poco, no es que le puse mucho, mucho, mucho. Elegir un buen aceite de oliva, porque cuando lo utilizamos en crudo, está bueno que el producto sea de buena calidad por las propiedades que tiene en sí mismo. Entonces, capaz que no escatimar en un aceite de oliva. Mirá, ahí nos quedó una ensaladita, no tan tradicional, digamos, ideal y muy rica para acompañar con el salmón, con masa filo, que ahora se los voy a preparar. Separo acá. La masa filo, hoy por hoy, se puede hacer, es sumamente complicada de hacer, es trabajosa, lleva yogur, lleva fécula, lleva harina de arroz, hay que estirarla muy finita. Y hoy, por suerte, la encontramos en todas las grandes superficies, perfectamente así. La pueden guardar congelada y yo no la voy a usar de la manera tradicional. La masa filo, de manera tradicional, se utiliza, yo se la voy a mostrar acá, hay que tener mucho cuidado. Acá, como hay muchas luces, a veces hay calor. Son láminas muy finitas, que parecieran de tela, que se hace, bueno, el baclava y tantos postres de Medio Oriente, que tiene esta característica, es muy finita y es transparente, también se seca. Entonces, ¿veron que es como si fuera un papel? Bueno, sepárenla y guardenla en un lugar que sea húmedo, envuelta en film, o si la guardan en la heladera, la pueden frizar, también siempre envuelta, para que no pierdan la humedad. Normalmente y tradicionalmente se utilizan, utilizando capas de manteca clarificada y masa filo. Acá estamos haciendo una cocina un poco más saludable, o eso es lo que pretendemos, entonces no voy a poner capas y capas. Voy a elegir dos capitas, nada más, dos o tres, las que salgan en este momento sin hacerme lío. Las voy a separar, que son las que voy a usar. Voy a cerrar rápidamente mi masa filo. Calculale que un paquete más o menos te va a dar para unas 15 porciones, o sea, te va a rendir abundante. Y lo podés utilizar para base de masa de tarta perfectamente. Si se te rompe un poquito, cero estrés, la parte más sana déjala hacia afuera, que es lo último que va a tener. Entonces, ¿qué voy a agregar? Voy a agregar un toquecito de aceite de oliva, ¿sí? Lo voy a estirar simplemente así, con la mano. Y voy a utilizar salmón. ¿Podés utilizar otro pescado? Sí, claro, sin problemas. Pero en realidad a mí me pareció que quedaba precioso el color. ¿Y qué es lo que tengo acá? Tengo acá espinaca, que previamente cociné en la sartén. Le puse un poquitito de cebollito, un poquitito de gustito, ajito, lo que te guste o nada, sal o no. Yo no le puse, así que le voy a poner un poquitito ahora, ¿sí? Y le vas a poner este pescadito que ya previamente blanqueamos. ¿Por qué? Porque yo voy a cocinar, pero la masa a filo se cocina muy rápido en el horno. Y el horno tiene que estar bien caliente para que quede crocante. Esto perfectamente lo podés tener reservado después a la heladera aproximadamente dos días. Y cuando vienen tus amigos o alguien que querés esperar a casa, bueno, como ya está todo cocido, le das un golpe de calor. Acá tenemos esa materia grasa que queremos envolver y que dé esa sensación. Y acá das una vueltita y acá haces, ¿viste? Como si fuera un paquetito, un rollito de primavera, doblás, ahí te quedan cerrados los bordes y cerrás así. Así lo llevas al horno, ¿sí? Con un poquitito de aceite de oliva, acá tengo una plaquita, por arriba, ¿sí? Y así lo llevas al horno. Cocido lo podemos guardar en la heladera 48 horas. No te olvides que es pescado, entonces tampoco te conviene, si está crudo, guardarlo. Yo voy a organizar un poquito acá y voy a empletar. Espero que les haya parecido fácil y hay algo que estuve pensando, que de repente sería interesante, como muchas veces nos piden recetas particulares o cosas así, que perfectamente nos podés pedir tu receta o sobre algún tema o producto que quieras aprender a cocinar. Y con mucho gusto, si cuadran que podemos hacerlo y que coinciden las personas, vamos a ir evacuando tus dudas o tus necesidades. Mirá, voy a hacer un emplatado muy fácil. Voy a poner acá abajo mi ensaladita. No te la voy a complicar con el emplatado, pero sí después podemos hacer algo un poquito más jugado con algún purecito perfectamente de coliflor o de brócoli, que quedaría muy fácil. Mirá, acá voy a poner unas florcitas comestibles, obviamente, que me parece que quedan buenísimas. ¿Sí? Y un poquitito de rúcula de este lado. La doblás. Si querés, la mojas un pilín con aceite, porque te queda súper brillosa y te queda mucho más linda para adornar el plato. Eso lo podés hacer como último momento. Y yo acá ya tenía uno, que yo en realidad lo tenía frío, ¿sí? Porque ya lo tenía reservado, pero perfectamente lo podés comer calentito y estaría muy bien. Voy a dar vuelta acá mi tablita, porque ahí tenía el pescado crudo y no lo quiero tener cocido para no contaminar. Ahí cortás. Mirá qué bueno que te queda. Decime si no te queda como de presentación de restaurante y es sumamente fácil de hacer. Tienes que tener cuidado porque la masa filo es finita, es crocante y se puede romper. Mirá qué buena presentación que tenés ahí. Y súper fácil, no me digas que no. Vamos a hacer así. Esto voy a poner eneldo, que le va bárbaro a cualquier pescado. Si no tenés, no pasa nada. No lo pongas. Acá es lo que tenemos y lo que podemos y a lo que accedemos. Que está bueno. Perfectamente le podrías poner almendras. Sí, le podés poner almendras. Pero no quiero aburrirte siempre con los frutos secos y siempre con las mismas cosas. Vamos a agregar un pilín más de mango porque me gusta que se vea el color. Sí, lo voy a poner así. Me encanta como queda la combinación. Y ahora lo que voy a poner para aderezarlo en realidad es una reducción. ¿Qué se hace como si fuera con un caramelo? Lo podés hacer o con salsa de soja o con acheto balsámico. Ponés salsa de soja, un poquito de, en partes iguales, agua y azúcar negra, si querés. ¿Sí? Lo llevas a hervor. Cuando rompe el hervor, lo sacás. No importa que esté líquido, lo dejas enfriar un poquito y después te va a quedar como si fuera un caramelo. ¿Sí? Lo pones en un pote. También lo venden pronto, pero de verdad que queda bueno. Mirá. Decime si no es una buena presentación. Súper gourmet para alguien que quieras. Esperar en casa o recibir con amigos. Y además, ¿sabés qué? Lo mejor de todo. Saludable. ¡Trovalo! ¡Suscríbete al canal!